Música Apreciamos que se mantengan con nosotros, continuamos con las informaciones. El vello en el cuerpo tiene funciones múltiples y se encuentra en la mayoría de los orificios naturales. Se cree que tiene algún tipo de relación con la captación de feromonas, incrementa considerablemente el deseo sexual, así como funciona también impidiendo la entrada de partículas y de cuerpos extraños en estos orificios. Los vellos en los venitales se caracterizan por ser más largos y gruesos que el que existe en otra zona del cuerpo y sobre todo en esta zona de la infancia. A lo largo del tiempo se ha discutido sobre la función del vello, si resulta dañina eliminarlo por completo, sobre todo de los genitales y en el caso de las mujeres porque tenemos una moda de eliminarlo completamente. Recibimos un caso a través de respuestas.com relacionado a este tema. Veamos. Siempre me he depilado la vulva porque me parece más higiénico y sexy, pero recientemente una amiga me dijo que deje de hacerlo porque los vellos son los que me protegen de las infecciones. Realmente siempre suelo tener un flujo anormal, pero no sabía a qué se debía. ¿Puede ser por eso? Es cierto que los vellos en los genitales me protegen. Tenemos en el estudio a la cirujana dermatóloga doctora Maricarmen Morales de Burnigal, quien también es experta en trasplante de pelo y trata la pérdida de pelo en hombres y mujeres con 16 años de experiencia y es directora del Centro de Cirugía Capilar y Dermatología Micropel, con quien ampliaremos más este tema. Bienvenida. Un placer estar aquí contigo. Qué bueno. Vimos el caso que recibimos a través de respuestas.com, pero es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia a través de las redes. Las personas quieren saber, y sobre todo esta persona que nos escribió, si el vello en los genitales debe eliminarse o no, porque ella dice que tiene siempre un flujo extraño. Entonces la amiga le dice que no se depile la vulva. ¿Cuál es la opinión científica del hecho de quitarse todo el vello en el área genital? Mira, empezaré diciendo que Dios es perfecto en su creación y todo lo hizo con un propósito. El vello sí es correcto, que nos protege, nos protege de la entrada de infecciones, protege la piel de fricciones cuando hay roce, sobre todo las relaciones sexuales. O sea, tiene un rol de protección, es correcto. Segundo, el vello púbico regula la temperatura corporal del área. Y es también cierto que influye las feromonas, que son las hormonas del amor, que son unas hormonas que no las sentimos con el olfato, pero que transmitimos para el sexo opuesto una señal. O sea que es cierto, nos protegen y no es recomendable eliminarlo por completo. Pero entonces tenemos una situación, los hombres y mujeres ahora cuando ven una persona con vello en los genitales dicen, pero ¿y esto? Porque la moda, la pornografía y una serie de contenidos nos han dicho que una vulva afeitada completamente es una vulva sexy. Y en el caso de los hombres se están quitando hasta los vellos de las piernas. O sea, la depilación completa es como la tendencia. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos higienizar y de alguna forma ser sexys? Porque evidentemente queremos ser atractivos y no quitar el hecho de que la protección que te da el vello realmente, porque hay una situación ahí y hay parejas que no soportan esa vulva llena de vellos. Mira, eso es una realidad. En nuestro centro tenemos depilación láser, tenemos las últimas tecnologías como es el diodo, como láser, el candela, y depilamos axilas, depilamos las piernas, los muslos, que son vellos que realmente no nos van a proteger de entrada de infecciones reales. Pero en el área de los genitales es diferente, puesto que hay un contacto íntimo, hay un roce y hay muchas enfermedades de transmisión sexual, tanto bacterianas como virales, y infecciones por hongos. Entonces, es una moda, gusta en muchos jóvenes, yo creo que no tiene que ver con la edad, es una moda, gusta y lo importante es que si ya has decidido hacértelo, entonces tienes que usar unos jabones sin detergente especiales que te hidraten un poco más el área, que te protege, vas a tener que tener más cuidado cuando tienes relaciones. Hay que usar, a mí me gusta indicar, agua termal, que es un producto medicinal con muchas propiedades de hidratación antiinflamatoria, o sea, vas a tener que cuidar más el área. Y en el caso también de estas personas, porque hay algo, hay gente que se rasura la vulva y hay gente que se rasura el área pública y sobre todo los hombres, el área de los testículos y eso, ¿es recomendable el rasurado en los genitales o es mejor depilarlos? Porque sabemos que con las rasuradoras se pueden hacer microheridas y si tenemos una relación sexual con una persona que está infectada, por esa microherida podría ser una puerta de entrada del virus y la bacteria. Entonces, ¿qué se recomienda? Porque hay personas que no soportan la depilación, porque es dolorosa, y sobre todo en los genitales, que es una zona tan sensible. ¿Cuál es la recomendación a nivel dermatológico? Mira, es como dices, cuando estamos hablando de eliminar el vello, tenemos muchas técnicas para hacerlo. Tenemos la técnica del afeitado, tenemos la técnica de las cremas depilatorias, tenemos la depilación láser o fototermolisis selectiva, y el rasurado con las navajas de afeitar no es recomendado por esto. Es un área con una piel fina, podemos hacer microheridas, de hecho, yo creo que es muy frecuente ese trauma en esta área, y es una puerta de entrada de infecciones. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo, si ya has decidido, has evaluado tus pros y contras, hacerte la depilación láser. ¿Qué pasa con la depilación láser? Porque hay muchos equipos para realizar la depilación. Entonces, tienes que ir a un centro y a una dermatóloga especializada que tenga el equipo correcto, donde estos equipos tienen un sistema de enfriamiento que van a proteger la piel del calentamiento que produce el láser y te van a mejorar la sensibilidad. Nosotros lo utilizamos en nuestra clínica, en nuestro centro, con muy buena respuesta y la verdad que no es molesto. Pero si ya has decidido hacerte la eliminación del vello, esta sería la mejor opción, la depilación láser. En el caso de los vellos en los genitales, de alguna forma tenemos una infestación a nivel ya de infecciones de transmisión sexual que se llama ladilla. La ladilla es como el piojo que cae en la cabeza, pero es el que cae en los genitales, pica, molesta. Hay muchas personas que no saben que eso puede suceder a través de las relaciones sexuales. Y una de las excusas que nos han dicho para las personas que tienen relaciones sexuales con varias parejas y que no tienen una pareja estable, es precisamente que como no tienen vello, no se van a infestar de ladillas. Pero en el caso particular de las personas que ya la tienen y que han utilizado varios productos y la ladilla no se va, ¿cuál sería la recomendación a nivel dermatológico? Quitarse todo el vello, porque ahí tenemos una situación. Mira, con este comentario, hecho hacia atrás en el tiempo, y esto era una razón por la cual en el siglo XVIII se rasuraban, porque no había tanta higiene, no se bañaban tantos, sobre todo en países europeos, y decidían eliminarse totalmente el vello para evitar esta pediculosis. Pero hoy día, y en nuestro país sobre todo, que hay bastante higiene. Sí. Nosotros somos una población y un país con humedad, con calor, que hay higiene. O sea, esto no sería, yo creo, una indicación, como la única indicación para eliminar el vello, evitar esto. Si ya te has infectado, hay tratamientos dermatológicos muy acertados para eliminar esto. Y si es el caso de una persona que no responde a ellos, hay que ver su grado de inmunidad, que chequear su grado de inmunidad, si es que está con una deficiencia, por lo cual se reinfecta, o que está teniendo relaciones con pareja que están infectadas. Exacto, que volviéndolo de nuevo. Y se vuelven a infectar. Doctora, en el caso del rasurado, del rasurado, que es un tema que es, vamos a decir que el más general es más práctico, porque comprar un rasurador en la farmacia ahí es mucho más fácil que obviamente irte a depilar con láser y es mucho más económico. Es cierto que crece más bello, es cierto, mucha gente dice, no me quiero rasurar porque me voy a llenar, porque se engrosan, se ponen más oscuros, hay una serie de informaciones que la gente viene arrastrando y que muchas personas le temen al rasurado precisamente por ese miedo. ¿Es cierto que sucede? No es correcto, lo que pasa que parece cuando tú te has rasurado y empieza a crecer el vello, esa salida del folículo piloso en la piel se nota más fuerte, pero científicamente eso no está probado, que va a engrosarse ni que va a cambiar de color. Realmente en el bulbo está toda la información y el bulbo está dentro de la piel, toda la información del diámetro de tu cabello, de ese vello, de ese ciclo de crecimiento del folículo piloso y de tu cantidad de melanina que es el que da el color al cabello. O sea que no lo va a cambiar. No. Y para ya irnos, doctora, ¿cuál es la recomendación? Hay mucha gente que va a tener una relación sexual y se rasura antes de tener la relación sexual. Hay una recomendación y es que obviamente evitemos las microheridas porque el sexo es un foco de infecciones en caso de que no conozcamos el estado de salud de nuestra pareja. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a las personas antes de tener una relación sexual y sobre todo a las personas que les gusta rasurarse? Realmente es una práctica que no debe de hacerse el mismo día puesto que si vamos a traumatizar la piel y a veces son heridas microscópicas, no las ves. O sea, lo ideal es no hacerlo. Y como te mencioné, hay un producto que se llama agua termal. Hay varios laboratorios dermatológicos. No es un agua para refrescar, es un agua medicinal. Tiene muchas propiedades y si ya has cometido el error de rasurarte, deberías de usar ese agua termal por lo menos tres veces cada dos horas antes de tener esa relación y después de ella. Hay jabones antisépticos los cuales pudieran ser de uso justo después de la relación, pero van a resecar también el área. Pero te pueden en la primera lavada ser de uso, que son jabones con clorexidina. Y luego jabones con pH neutro para el lavado diario. No recomiendo jabones muy fuertes, hay muchos jabones para higiene íntima que están haciendo daño porque alteran el pH. El jabón de cuava, por ejemplo, doctora. Sí, ese es grave. La gente en República Dominicana se usa mucho el jabón de cuava y el jabón de cuava es para la ropa. Sí, correcto. Ese reseca la piel, tú te sientes limpio y crees que has eliminado todo, pero es que has eliminado hasta las bacterias que nos protegen. O sea, te has dejado la piel totalmente al descubierto, o sea, propensa a más infecciones. O sea, que vamos entonces a evitar el jabón de cuava y no se recomienda rasurarse antes del sexo. Y la verdad que el afeitado por afeitadora o máquina de afeitar o rasuradora no lo recomiendo. Tampoco es recomendable. Y la depilación láser que puede ser que el público en general lo encuentre costoso. Si calculas la cantidad de afeitadoras o navaja de afeitar que vas a usar toda tu vida, es mucho mayor el gasto que una depilación láser. Y recordar que las depilaciones láser lo haces cada cuatro a seis semanas y ya no son tan costosas como eran al inicio. Pero deben de ir a un centro donde esté un equipo calificado para realizarlo. Donde hay un dermatólogo que es el especialista en tratar los problemas de piel, pelo y cuero cabelludo y uñas y con el equipo adecuado. Muchas veces esto falla. Muchísimas gracias, excelentes aportes. Gracias a ti por esta invitación. Gracias. Los vellos de los genitales son normales y propios de las personas. Estos tienen una función de protección y es necesario mantener la higiene adecuada para evitar problemas de la salud íntima. Por tanto, es decisión de cada persona eliminarlos o no. Lo importante es conocer los mecanismos adecuados para hacerlo. Así como las situaciones en que se debe evitar el rasurado o la depilación como cuando existen lesiones o heridas o cuando el dermatólogo lo indique. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y nos vamos muy contentos compartimos un contenido muy divertido, muy educativo y preventivo para que puedan tener salud sexual. Esperamos volvernos a encontrar aquí en NCDN en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com para que sigan aprendiendo más sobre sexualidad. El Aine Félix se despide. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!